bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico el fútbol se viste de luto hoy pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like muere fernando lobato jugador del cadiz cf en la década de los 70 se conoció la triste noticia del fallecimiento de fernando lobato a la edad de 67 años fue futbolista del cadiz cf en la década de los 70 nacido en jerez de la frontera donde murió lobato jugaba de defensa e inició su carrera en el real betis con el que debutó en primera división con 20 años la muerte de lobato a consecuencia de un cáncer informaron a f fuentes familiares es la de uno de esos jugadores de reparto tan importantes en épocas de apreturas a las que se sumó desde el jerez industrial al real betis antes de recalar en el equipo amarillo el cadiz cf fichó a lobato tras lograr el primer ascenso a la elite del fútbol español formó parte del primer año del conjunto amarillo en primera en la temporada 19 77 diagonal 78 en el que desempeñó un rol importante con 32 partidos disputados 28 de liga y 4 de copa y más de 2.700 minutos sobre el césped el cadiz cf descendió esa misma campaña y lobato siguió de amarillo en el curso 1978 diagonal 79 en segunda ese año jugó 11 encuentros 5 de liga y 6 de copa sin llegar a los 1.000 minutos lobato continuó su carrera en el almería res importuense y mérida la selección españa lamenta su partida hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo